No, bueno, para eso ya está el ocupero un Uber, ¿verdad? No, no, no manejen así tomadas, no. Ok. No sean tan irresponsables. Bueno, va a ver, les vamos a tener los números de teléfono. A la mano, empezando, por favor, sí me lo dan. No, yo tengo a mi conductor resignado. Sí, ¿verdad? El resignado. El barino toma. Exacto. Bueno, síganos platicando de esta celebración mexicana de la independencia el 15 de septiembre. Bueno, nosotros abrimos una compañía que está bien nueva, dos años ya, un año, perdón, vamos para el segundo evento. Se llama Ritmo Events Canada y hoy nos acompaña como socio en este evento el restaurante Post Bueno que está ubicado en Brampton. Muy bueno. Pues bueno, unimos fuerzas para hacer un poquito más grande el evento ya que se nos sobrevendió el evento del año pasado. Sí, fue buenísimo. Estuvo muy padre, echamos la casa por la ventana con la comida, con la variedad, con los colores de esa comida que, pues, tuvimos una aceptación increíble. No les digo que todo salió bien, fallamos en el servicio, pero... Digo, no puede ser todo tan perfecto. No puede ser todo tan perfecto, pero la comida estuvo excelente. Yo les prometo y les quiero avisar que este año hemos cuidado todo lo que aprendimos el año pasado de los errores, de la hora de servir la comida, porque hicimos un solo stand de servicio y había mucha gente. Entonces, ahora sí, contamos con tres estaciones de servicio para que cada uno recoja su cena. Yo también quiero café. Producción. Están con... Están con... Están con... No, así, con lechita y una de azúcar. A ver, producción. O sea, perdón. O sea, eso se preguntan, producción. No, digo que ahí andamos de nabo. Primero no nos abre. El guardia se va al baño. Y luego producción no quiere traer todo. No, no. No le preguntan a los invitados como lo quieren. Yo digo, soy la invitada y no me ofrecieron nada. No sé si de hecho me estaba preguntando, pero como tú estabas hablando, yo no quise interrumpir. Ok, están perdonados. Pero es castigo. Bueno, este evento ahora... A fin y al cabo viejas y la hacemos de pedo. Así es. Así no. Este evento, hoy por hoy, nos hemos puesto a trabajar mucho más duro usando las experiencias del año pasado, las faltas, los aciertos para poder darles un mejor servicio en este año. Claro. También contamos con un salón, una sala más grande, porque ya veo que hay muchos pederos por acá, por todo. Mucho pincho burraco. O sea, nos encanta el guato y pues me encantaría verlos por ahí. El guato, ¿qué es el guato? Bueno, en Monterrey decimos el guato a... El guateque. El guateque. Ah, el desmadre, güey. El desmadre. O sea, es lo mismo. Sí. Oye, la verdad es lo mismo que la mamá. Sí me emociona porque yo el año pasado estuve, Ana estuvo en esa fiesta mexicana y la verdad no la pasamos. Poca madre. Dices tú que no tuvieron aciertos. La verdad es que creo que quienes estuvimos ahí, lo único que vimos, ustedes se dan cuenta, a lo mejor, tras bambalinas de cosas que pasan. Exacto, pero la gente que vamos a disfrutar, verdaderamente, ni cuenta, nos damos. Sí, nos damos. Eso fue genial. Con mucho ambiente, o sea, me encantó el mariachi, me encantó la música que tuvimos. Y hoy contamos con un grupo norteño que yo estoy muy emocionada porque es, como soy de Monterrey del Norte, pues estamos, yo estoy muy fascinada porque tocan la música de también del norte, de lo que es lo grupero, lo que es Tex-Mex. Y bueno, los tuvimos de invitados aquí y la verdad es que son un grupo muy bueno que están abriendo este mercado de la música norteña, pero además tienen mucho sabor, mucho ritmo, ponen un ambiente espectacular. Mucho ambiente. Los grandes del norte. Los grandes del norte. Son los grandes del norte. Sí, mucha gente de la Ciudad de México me dice, ay, pero es que es del norte. Bueno, si yo he escuchado por tantos años música de allá del centro, del sur, chilanga. Pero es que tocan de todo, la verdad es que tocan de todo, sí. No, no crean que van a estar ahí con puro corrido, no, 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 no. Es música cumbia, salsa, norteña, banda, quebradita, no, 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 ponen un ambiente espectacular. Exactamente. Este, el señor del acordeón, bueno, se pone acá y, este, y dicen que se parece, además tiene club de fans porque dicen que se parece a... Pásame mi sombrero. A, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Digo, aquí, este, hablando de... A Luis Fonsi. A Luis Fonsi, que dicen que se parece a Luis Fonsi, que muy acá, que muy guapito. Me vine muy de ambiente yo, muchachonas. Ay, qué bonito. Ah, ¿verdad? Ya estoy lista. Y arriba, norte. ¡Ey! ¡Qué horror! Sáquenme las fotos, 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 fotos. Ay, qué bonitos. Bueno, Cristina, de verdad es que estamos muy emocionados. Nos vemos por ahí el 14 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en el Swagged Banquet Hall. Esto está en Mill Creek. Va a haber muchos, este... Es el 69.91 de Mill Creek. La comida va a estar de lujo, pero lleguen antes de las 7, porque las 7 se sirve y si no, ya... No quiero retirarme sin antes mencionar que también contamos con el mariachi Viva México y con el DJ Joe. Porque mientras el grupo descansa, pues el DJ Joe nos va a seguir poniendo música para el cantante. Nosotros somos los que bailamos. Exactamente. Eso es lo importante. Y nuestro mariachi, como siempre, para darle sentido. Bueno, pues el boleto es de 60 dólares. Los pueden encontrar por Even Bright. El evento está en Facebook como Mexican Fiesta 2019 y desde la página de Ritmo Events Canada o desde la página de Posbueno Mexican Food Restaurant en Brampton. Así que toda la información está en Facebook e Instagram como Ritmo Events Canada. Y pueden comprar o pueden buscarlo directamente en el sitio web de Even Bright. O pueden llamarles directamente a ellas. O pueden hablarme, Cristina, al 416-779-3269. Estos boletos, cuando ustedes han comprado en Even Bright, se les van a entregar en la entrada porque trae su cupón para la cena. Y este, ¿y qué creen que les vamos a regalar? No me digan, nos van a regalar boletos. No. Les voy a regalar un shot a cada uno de los asistentes. Les voy a regalar un shot de tequila o su bebida a elección. Oh, decepción. Oye, eso es lo que puede hacer. Eso es lo que va a hacer. El pinche coda norteña. Monterrey, sí, señor. Ahí las espero. El pinche coda norteña de Monterrey. Tenía que hacerle honor a su región. Oye, compren sus boletos. Les voy a... ¿Qué más quieres, chingues? Si somos 300 o 400 personas, les estoy regalando un shot de tequila a cada uno. No es regalo. Si usted no lo quiere, no importa, me lo pasa. No de menos. Sí, señor. Bueno. ¡Ignor! Para que no se ponen en el ambiente, recuerden, 60 dólares. El boleto incluye todo el entretenimiento del que ya hablamos. La cena. Y también incluye la cena. ¿Y qué creen? Les voy a consentir con postres también. ¡Guau! Delicioso postre y todo. Bueno. Bueno, pues por ahí nos vemos. Vamos a un corte comercial. Los esperamos el 14 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en el 69 de 91 de... Recuerden, no les regalamos boletos para si les regalamos el shot de tequila. No se queden sin ir. No se queden sin ir. La comunidad cristiana y delán monte de santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lowne en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Hola, yo soy Tedora A. Dr. Stacey. Soy Dr. Stacey Cooper. Soy la autora de Heal Your Health y tengo una oferta especial para ti. También utilizo el scan de biofeedback resonante de biografía, que es una herramienta noinvasive para ver cómo tu cuerpo está funcionando en el interior antes de que los signos y los síntomas aparecen. Para recibir $50 off el scan, simplemente menciona Rosemary Sánchez y el programa El Blando y Tere Mujeres, Talking Between Women. Y así tendrán que recibir $50 off. ¿Te gustaría conocer las Cataratas de Ñágara? Mi nombre es Pepe García, co-director de Devago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas de Ñágara y a la región vinícola de Negrón de la Lake desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. ¡Chau, chau! ¡Ya regresamos! Y tenemos que... Nos la cambiaron por una más joven y además colombiana. ¡Chau! Oye, nadie se preguntó, Lena. Pero todavía no se nos ha ido la otra invitada y ya respingó. Sí, no, bueno. Aquí sigue de metiche y de coda. Eso no se le va a quitar ya, José, ni aunque vuelvan a hacer. Pero bueno, shots de tequila. No, bueno, aquí todo el mundo habla, aunque no sea su programa, les vale más. Ustedes escuchan voces de atrás, de al lado. De ultratumba y eso que no es Halloween. Queremos de la bienvenida a una invitada muy especial, también compañera de Dos en Línea TV, Deportes en Tacones con Laura Gómez. Muchas gracias por la invitada. Hoy estoy más relajada, ¿eh? Estoy más... Laura, no más presentadora. Hoy sí va a hablar como colombiana. Bueno, esto es marica. Bueno, a mí no me sale eso de hablar como colombiana, de verdad que... No, a mí tampoco. Trárate, trárate. ¿Siguen hablando? O sea, sí, sí, no, o sea, esto me... ¿Por qué no se vienen a sentar otra vez acá? Pero a regalar boletas. Nada, es de yo pirando. Para que siga, para que siga, para que siga, para que siga echando desmadre aquí con nosotros. Laura, platícanos de Deportes en Tacones. Bueno, es una idea que nació porque mi papá es comentarista deportivo y... Ya me oye. Puedes botar las tablas. Bueno, bueno. Entonces, siempre pues desde muy pequeña me sentaba, digamos que en la cabina de radio donde él trabajaba y lo único que me decía era, dí la hora, dí la hora. Entonces, yo todo juicio me he hecho esperando que me diera la oportunidad y me decía ahora. Bueno, y a continuación vamos a ver en el instante de tiempo, ¿qué hora es? Y yo, una y cinco. Y ya me sentía en Hollywood. Grande. No lo estoy hablando. Yo soy la voz de la hora del programa deportivo. Ya, pues a medida que fue pasando, pues ese amor por el deporte, mi hermano también estaba. Metido en el deporte, mi papá. Y pues siempre fue un proyecto que lo quisimos hacer juntos. No se pudo en Colombia. Y bueno, por cosas del destino vine donde Anita se nos ocurrió esa súper idea. Nos pareció muy chévere que una mujer hablara de deportes, de todo lo que pasa pues en este mundo que de pronto es muy machista. Derrumbando estereotipos. Exacto. Y pues mi papá estuvo de visita y pues se pudo lograr ese sueño. Unos programitas y fue súper chévere. Sí, los vi. La verdad es que tu papá sí tiene mucha experiencia. Y tú le has aprendido muy bien. Es un programa, como decíamos, derrumbando estereotipos donde piensan que solamente los hombres pueden hablar de deportes o pueden practicar los deportes. Bueno, practican los deportes. O saben de deportes. Hay muchas mujeres deportistas muy buenas, pero hablar, comentar y dar opiniones acerca de deportes creo que es un estereotipo que se tiene que derrumbar, ¿no? Muy buena la idea de hacer deportes en tacones, sígalo, ¿qué días y a qué hora? Los martes a las 6 de la tarde siempre pues estamos aquí y pues obviamente siempre lo digo, no soy experta, obviamente me preparo en el tema, pero lo más chévere es como que se vuelve una conversación muy yo, o sea, no es como, hola, bienvenidos a los deportes. No, no, es más relajado. Deberías de traer a alguien para que te dé la hora. ¿A una de las dos? No, no, ya me sale muy mal. Son las 10.25. El sucesor creo que está todavía muy chiquito. Ay, no, ni siquiera. Son las 8.28. Este, no, 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 no vas a llegar. Son las 8. Me suceso muy bien, me suceso muy bien en este programa, soy fan de este programa, no me lo pierdo, o sea, el de 8 a 9 es mi esposa que no me puede hablar, no puede, se pone al mundo, nada, yo doy. Ay, muchas gracias ahora, que te unes al desmadre con nosotros. Sí, yo me río y soy riéndome con los audífonos, hola, como una loca. ¿Qué tanto sabes? Ah, yo también, pero todo el día. ¿Qué tanto sabes de fútbol mexicano? De fútbol soccer mexicano. La verdad, no mucho, pero seguramente sabes cuál es el mejor equipo. No, pero usted quiere decir que, si se vio en el programa pasado, conocí a un jugador de fútbol mexicano, ¿cuál era el nombre? Flavio Davino, lo conocí, y pues yo lo entrevisté, y cuando terminé de entrevistarlo, me dice, sí, yo soy un jugador profesional, y yo, oh, oh. ¿Qué? Y yo, bueno, entonces, mándame un saludo para dos en línea, pues no tenía ni idea al frente de quién estaba, pero súper querido. Pero ya lo habías entrevistado. Sí, pero no sabía era que, porque estábamos hablando era de lo del evento que ellos estaban dando unas donaciones, y el premio que estaban dando al evento, pero no como de quién era él, cuando empieza a decir, sí, soy jugador profesional, y yo, ah, ¿y de qué equipo? No sé, yo entré y súper, o sea, ha sido como director técnico, y yo, ok. Mira, ya sí saben, ¿quién es? ¿Quién es Dario? ¿Quién? ¿No? ¿No? Ah, es que como había que decir así. No sé, yo lo único que sé de deportes es que el Toluca, los Diablos Rojos del Toluca, son el mejor equipo de fútbol de México. Y vamos por la once. Ok. Bien, like, ¿dónde te ponemos tu like? Este, la página de 12 días de media y Humor Consentido. Acá cambia el show de mi vida. Yo la verdad es que no sé nada de deporte, estoy de la patada. Yo lo único que sé es que soy de Toluca, y le voy al Toluca, y somos choriceros, y somos diablos, y sí, o sea, chingue su madre, pero la verdad es que no me gusta el chorizo. A mí también me gusta el chorizo. ¿Verdad que sí? Con limón. ¿Pues sí? Con limón y arepa. Ah, no, yo estoy hablando. ¿Chorizo? Ese es otro tipo de chorizo. Es otro tipo de chorizo. Depende de la perspectiva que tú la estás viendo. Oye, ahorita que estaba aquí una norteña, se me olvidó decirle, allá en el norte hay rodeos. Claro. Sí hay rodeos. En el norte muchos rodeos. Ustedes ya saben cómo se practica el sexo del rodeo. No, a ver. A este los dejo de tarea. Es muy buena técnica para los varones, para los hombres. Así que pónganse a investigar porque... No, güey, yo estoy esperando que lo digas. Aquí como taruga, esperando. Ya dilo. Te buscas un burro. A veces de plancha no vas a creer que un burro de... No, yo dije que no, vamos. Pero en Colombia en la costa... Con las burras. Pa' su madre. Pues no en todo Colombia cabe aclarar. Una parte de la costa es una tradición. El niño que no... En serio. Que allá no hay tables. Digo, lo hubiera salido más bien. Ahí les dejo la inquietud. O sea, es que... Y la otra puteros. O sea, no, 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 no. O sea, no, 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 no. O sea, no va a echarle con la burra. Yo entiendo que... Pues es que ellas cobran, güey. Y la burra no. Es como las... A verlo por el lado amable. Es como las autopistas. Que es capaz de que no tienen muy buena lana. Y entonces dicen, bueno, pues... Mira tan... Que iba a que... Sí, sabes que las putas son como las autopistas, ¿verdad? No. Si no pagas, te vas por la vieja. Pues ellos no se van por la burra. En este caso, en la costa de Colombia se van por la burra. Sí, sí. Pero bueno, aquí en Toronto está como muy cabrón encontrarse un burro de adveras. Entonces, con un burro de plancha de mamá. Te amo mucho, mamá. Ya decía mi mamá que el tiempo de guerra cualquier hoy es trinchera, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, nada más acuérdense de amarrar bien las patitas del burro de plancha. No le vayan a dar al burro de plancha. Yo pensé que estaba haciendo, no sé, algún comentario sobre la burra y dije, sí, no te vaya a dar. Capaz de que si no le gusta. Ahora que si lo quieren usar doblado y en el piso, pues todo. Total, bueno, cualquier cosa es buena. No, para decir, es como para que... ¿Qué pasa? Bueno, se buscan al burro, le pasan un brazo por un lado, el brazo derecho del lado derecho de la mujer, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, sigue, sigue, dobla, dobla, dobla. ¿Con todo y el burro? Al otro lado, con todo y el burro. Con todo y el burro. No, pero que mano tan larga. Que mano tan larga para dar toda esa vuelta. Bueno, ¿quieren saber o no quieren saber? Sí, 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 queremos saber. Le da la vuelta, le da la vuelta, le da la vuelta, hasta que llegue una teta, la teta del lado izquierdo, le agarra la teta, a que la tenga bien agarrada. Entonces, mano izquierda, brazo izquierdo, del lado izquierdo, de la vieja, la pasa otra vez, por abajo, por abajo, por abajo del burro, se la jala, se la jala, le llega hasta la otra teta, se la agarra bien, se la soba, para que le dé con ganas. ¿Pues cuáles ganas, güey? Si vas a estar así, está crucificando el pobre hombre. La agarras con fuerza a la mujer, con todo y el burro, ¿eh? Acuérdense, por eso es importante que le amarre bien las patitas. Pues imagínate, güey, es que no es de cañón, no es de cañón, no es de cañón, no es de cañón. Y a cabezado, pendido. La mujer es la tica de los increíbles. Al burro, amárrele bien las patitas. A la mujer, que las patitas las tenga bien, si quiere también se las pueda amarrar. Bueno, con las piernas de usted, ya sea acá, una como llave tipo así de luchador, de lucha libre, la agarra con fuerza, con fuerza. No, 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 mejor agarra el kamasutra. Dios. O sea, tiene más posiciones. Está mejor, está mejor, está mejor. Y entonces ya acá tenga así a la mujer, que le habla dulcemente. Dulce, o sea, aparte de que está ejerciendo fuerza. Claro. Pero dulcemente, con ternura y cariño al oído. Pues si ves que no le estás ahogando con el burro. Vieja, bueno, es que así, no así, así, cruzadito, cruzadito. Sí, pero tiene aquí el burro. Pero como. Exacto, pero tiene aquí el burro. Así, así tal cual. Pero usted ya está en posición, ya está listo, ¿no? O sea, ya todo, ya. Le habla al oído y le dice, vieja, qué bonita estás, vieja. Qué chula estás, qué sabrosa, mamacita. Así como dicen los colombianos. Mamacita. Mamacita. Mamacita, qué chula estás. Te pareces a mi secretaria. Y entonces sí, agarra la con fuerza porque lo va a ver un calor. Chinga su madre. Y así es la de jaripeo. Y así es la de rodeo. Porque eso se va a mover que usted no tenga. Hay que se suelte. Hay que se suelte. Así que, bueno, muy buena idea. Este... Si no le gusta, pues ya. Ya las dos. Esta muy buena. Es como de rodeo. Imagínese que, o sea, peor que un buey. Eso se va a mover que usted no se fije. Anita, toma nota. Ahora en tu luna de miel. ¿Cómo va a pasar esto? Este... En la noche de horas. Guillermo, tomaste nota, apuntaste. Al amor. Sí, empiezo a hacer brazo. Ya está ahí. Estirando. Sí. Entonces, pero si no tienes suerte, pues busquese una burra. Burra para que se deje. Burra para que se deje. Sí, ¿no? Pues es que si no, no se deja. Entonces hay que hacerle a la burra. Y buey el que lo intente, buey. Déjame decirte que le vais, pero como la empregada. Por eso, es que es el chiste. Yo creo que las personas no están entendiendo el asunto de todo esto. O sea, la mujer se mueve peor que buey. Y la tiene bien agarrada, bien controlada. Ay, o sea, es que está muy cabrón explicar los chistes. O sea, la neta no. O sea, el hashtag, el que entendió, entendió. Porque no. Hashtag necesita un diccionario. Sexual. Sexual. Un diccionario. Sexual. Oye, pero yo estoy muy intrigada con eso de las burras. De verdad, sí me causa sorpresa. O sea, ¿qué otras cosas extrañas hacen en Colombia? No, pues es que eso es algo que dice, vey, te comes a la burra. Entonces ya. ¿Y luego se la comen? Es muy costeño. Son los costeños, mamá. No es todo Colombia. Yo creo que le van a echar aquí desmadre a la burra con eso. También eso es el deporte. También eso es el deporte. El deporte nacional. Exacto. El deporte nacional de los mexicanos. Del garipeo. Burra. El de los mexicanos es definitivamente. ¿Otra vez publicidad? Bueno, aparte que llegamos tarde, ¿qué creen? Los vamos a. Aparte que llegamos tarde. No les van a regalar boletos. También nos vamos a mandar a publicidad. En tres. Pero les vamos a regalar chicas. Uno. Tequila. Ya no va a despedir. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. Mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, pisas de estudio, de trabajo, de turismo. Hacérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Y los espero aquí en Santos & Associates, en la esquina de Keith & Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 A tu lado Esta semana he sido Ana Nodoyuna Primeramente Pensé, porque no me explicó bien No, 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 o sea No es la culpa de tu pendejece Pero voy a, aprovecho para hacer una atenta Invitación, Andrea, la del sillón La del sofá La del sofá Te invitamos a que vengas Porque hice 15 De chistes para, porque pensé que ibas a venir tú Y a última hora tuve que comentarme Los chistes de los tacones Foto, foto, foto Mostrémoslo, mostrémoslo, se ve Está súper lindo Y son rojos, me gusta Deportes en tacones Laura, muchas felicidades Muchísimas gracias Y déjame hacer rápido una mención Acerca de este pastel Hay una familia mexicana Que fue víctima de, esto es una cosa seria No vamos a hablar de burros Es una familia mexicana que fue víctima De una explosión en México Están hospitalizados Con quemaduras severas Y necesitan traslado aéreo En una ambulancia aérea A la Ciudad de México Por la gravedad de sus heridas Entonces Aidas Cake Que está en Boan Está dando estos pasteles Deliciosos A un precio Súper especial Para recaudar fondos Para esta familia Los pasteles cuestan Treinta dólares Y todo Ya le dijiste cuánto fue su regalo De la salud Bueno, es que en este caso No importa Vale la pena Entonces Aidas Cake Tiene pasteles a la venta Si usted quiere hacer una donación extra Bueno, pues muchas gracias Les vamos a dejar ahí El número del teléfono De Aida Para que ustedes Se puedan comunicar con ella O pueden encontrarla En Facebook Como Aidas Cake Este El número de teléfono Es el 416-939-0267 Aidas Cake Tiene estos pasteles En treinta dólares Pastel de tres leches Vienen esta charola Son simples Precisamente para la recaudación De fondos Pero son muy ricos Este es el tercero Que yo compro Este Imagínese usted Estoy aprovechando la promoción No, pero buenísimo Pues sí Qué bueno que podamos comprar Cake Que nunca sobra Digamos en una reunión En algo Y también ayudar A estas personas Que lo necesitan Y que es importante Que ayudemos Efectivamente Entonces Dos en línea Tiene de hecho Cuatro causas Importantes En este momento Este Nico Nico Que es un niño Que tiene cáncer También está necesitando Ayuda Les vamos a dejar Toda la información Está en la página De Dos en línea TV Y hay otra persona Una colombiana Muy joven Que tiene cáncer Perdón Venezolana Que tiene cáncer De esceno Y que también está Necesitando ayuda Así que los invitamos A que se unan A las causas sociales A las causas comunitarias De Dos en línea TV Y me falta una más Este Necesitamos ropa Ropa de buena calidad Ropa que Que esté limpia Y en buenas condiciones Para poderla enviar Cualquier tipo de ropa Comuníquense con nosotros A través de Messenger De Dos en línea TV A través de Instagram O en los teléfonos De Dos en línea TV Si ustedes quieren Contribuir a las causas Sociales y comunitarias De este canal En línea Y seguimos Con el pastel Vamos a comer pastel A todos ustedes Antes de que nos vayamos ¿Cómo lo pueden conseguir El Happy Coffee? Bueno pues Me pueden contactar En mis redes sociales En Facebook Aparece como Laura Gómez Y en Instagram Como Laura GH Guión bajo 91 O Pues acá en Dos en línea Pues nos pueden escribir Y pues Les estamos respondiendo Para que me contacten Directamente Muchas gracias Por haber venido Gracias por la invitación Me encantó Me encantó Y nosotros también Estamos muy contentos De que hayas venido Y a todos ustedes Muchas gracias Por acompañarnos Antes de que nos vayamos Me pidió Mirta La Flores Que diera un anuncio Ellos están Este La vamos a tener En 15 días Genial Este Va a venir A promover El Latin Fall Fiesta En Parade 2019 Son Déjame ver Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Cinco de países Latinoamericanos Todos Los latinoamericanos Varios países Latinoamericanos México, Honduras Salvador, Nicaragua Costa Rica Cuba Colombia Venezuela Ecuador Perú Brasil Bolivia Argentina O sea, chingo Sí Bueno, son varios Son varios Yo los iba a contar Y la comunidad LGTQ Y la comunidad LGTQ LGTQ XYZ Ay, Dios Para que vayan Va a ser el 22 de septiembre Fiesta y fiesta Y de todas maneras Ellos nos van a venir A dar mayor información En dos semanas Aquí los vamos a tener Espero que estén tiquetes Esperemos que sí Pero Yo con el cafecito feliz Me conformo Muchas gracias a todos ustedes Por habernos acompañado Una vez más En Dos en Línea TV En su programa Humor con sentido Adiós Bye, bye Bye Chao Huevas noches Chau さ Chau 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 ¡Gracias!